Ahora con Fabricio aquí en la mesa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás Julián? Día largo, ¿no? Día largo, sí, complicado. ¿Cómo se llevan con los congresos ustedes? Bien, bien, la verdad que sí, estuvimos en el Festival de Antigua y ahora somos sponsor acá en el Festival de IAVNAU. Bien, comentame, ¿para qué empresa estás aquí hoy presente? Yo soy el CEO de la Impactia, que es una empresa de medición de paneles en Argentina. Nosotros tenemos un panel conformado en base a People Meeters de televisión con un acuerdo con Pascal. En nuestros paneles lo que miden es toda la actividad que hace el usuario a través de televisión, radio e internet. O sea que hacemos una medición cross-media de todo lo que pasa en el ambiente o en un hogar mediante distintos dispositivos. Esta herramienta lo que sirve es para poder medir y hacer pre-campañas y ver cómo va a impactar esa campaña sobre un target de objetivos que pueden ser audiencias de hombres, mujeres, distintos niveles socioeconómicos. Y estamos lanzando en Argentina y en todo lo que son los países de Centroamérica. ¿Cómo se llega a medir la audiencia de la radio hoy en el siglo XXI? ¿Cuáles son las tecnologías que se utilizan? Se utiliza un píxel de audio que va puesto en cada señal de radio. Se mide igual que la televisión y se conforma con paneles igual que se conforman los paneles digitales. Se hacen sorteos aleatorios con las audiencias y las poblaciones a las cuales se quiere llegar y en base a eso estadísticamente se hace una corrección y se extrapola al universo completo para saber cuál es la cobertura completa de ese medio que se está midiendo en particular. Bien, entonces me decías que era televisión, radio... E internet. E internet. E internet. ¿Cómo se hace? Porque es un mundo tan grande que se puede ir por tantos lados. Que uno dice, bueno, vamos a las redes sociales. No, pero no están ahí. Están en las plataformas digitales. No, pero no están ahí. ¿Dónde están? ¿Cómo se miden? ¿Dónde están? Bueno, la herramienta esta te ayuda a saber dónde está esa audiencia a la que vos querés impactar. Dado que nosotros tenemos un panel conformado estadísticamente correcto, o sea, balanceado para todo lo que es el país, medimos personas mayores de 15 años hasta más de 55. Y lo que hacemos es, tenemos un software propietario que lo que hace es instala en la máquina del panelista o de la persona que es panelista. Sí. Y lo que hace es monitorear todo lo que esa persona hace en internet, sea en redes sociales, en sitios de noticias e información, en sitios de retail, en todos los sitios nosotros monitoreamos toda esa información. ¿Lo siguen en acciones o en movimientos? No, nosotros es como, es una herramienta que lo que hace es posicionarse en la máquina y capturar todas las URLs que hace esa persona. Ok. O sea, que no es que tenemos un pixel pegado en un sitio determinado, sino que todo lo que vos haces como panelista lo vamos a monitorear y lo vamos a guardar en repositorios que están ordenados dentro de la herramienta para que puedas ubicar a los sitios, por ejemplo, 100 radios o lo que vos quieras medir, está ahí adentro. Y en ese caso lo que hacemos después es extrapolar el dato al universo completo. Entonces, para cada grupo que tenemos sexo, edad, nivel socioeconómico y regiones, para cada grupo vas recolectando la data y vas extrapolándola en un universo completo. Es una herramienta que te sirve para hacer planificaciones de campaña. Por ejemplo, si vos querrás con una campaña apuntada a hombres de 15 o 24 años, lo que haces es ver en la herramienta cómo está esa audiencia, en qué sitios se encuentran, cuál es la afinidad que tienen con el sitio, cuál es el engagement que tienen con el sitio. Y toda esa información está en tiempo real dentro de la herramienta. Bien, perfecto. ¿Qué expectativas tienen para el día de hoy en este IAVNAU 2016? Hoy es un día que la verdad que tenemos mucha expectativa porque estamos lanzando la herramienta en Argentina y como novedad, al ser una medición cross-media, es la única que va a haber en Argentina sobre el mismo panel y tenemos una expectativa, la verdad que bastante grande en base a conseguir nuevos clientes en la región. Bien, perfecto. Bueno, Fabricio, muchísimas gracias y el mayor de los éxitos para el resto de la jornada. Muchas gracias, Julián. Gracias.